¿Dime una cosa? ¿Le contaste a alguien que íbamos a vernos? No. Ay, Denise. Denise, mi chiquita. Hay que ver que a veces eres bien tonta. Ay, mamá, ¿qué haces? Ay, mamita, me duele. Tranquila, tranquila. Tranquila, relajadita, mi chiquita. Shh, 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 shh. Aquí te vas a quedar conmigo. ¿Y sabes qué? Vamos a ver cuánto de verdad te quiere tu papacito Adrián. Acostadita. Eso, chiquita. Nos vamos a ir de paseo, tú y yo. Eso, eso, ya. Hola, Adriancito. ¿Cómo estás, mi amor? Pues llamaba para informarte que tengo a Denise. Denise está aquí a mi lado, dormidita. Y no la vas a volver a ver si no haces exactamente lo que te dijo. Bueno, entonces búscala. Búscala. Ah, ahora sí es mi hija nada más. ¿Qué? ¿Piensas desentenderte de ella? Lo dudo mucho, mi amor. ¿Por qué haces esto, mamá? Por favor, deja que me vayas. Todo es por tu bien, mi amor. Y por el de todos nosotros. Shh, shh, tranquilita. ¿Qué me vas a hacer, mamá? Te voy a poner un calmante para que te relajes. No. Prefiero hacer eso a amarrarte, mi amor. Ya, quédate tranquilita, ya. Es que no vale la pena que me tengas aquí, mamá. No vas a lograr nada. Tú vas a ver que sí. No. Adrián va a tener que escoger. O tú, o la piruja. Ay, mi princesa, ya, quédate tranquilita. Es un pinchacito nada más. Mamá. Ay. Mamá. Ya. Ya, mi chiquillo, ya. Ya, ya. Shh, 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 shh. Shh, 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 shh. Que Dios te perdone, mamá. Las cosas que haces son horribles. Horribles. No, no, no. Y me lo vas a agradecer. Ay, mi chiquita. Duérmete. Duérmete, mi amor Tu mami va a salir un rato Pero no tardo en regresar Mira, yo voy a estar al pendiente de ti Y te voy a cuidar como lo hacía antes Mi bebé Mi hermosa y dulce princesa Mi hermosa y dulce princesa